Al principio de esta administración, nos comprometimos en trabajar incansablemente por la Universidad Autónoma de Guerrero, con el objetivo de que los indicadores la posicionaran como una de las mejores del país. Durante los primeros tres años de rectorado del Dr. Javier Saldaña Almazán, es importante resaltar los logros y avances. Se han aperturado 30 nuevos programas educativos de licenciatura. 26 posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 25 planteles se encuentran en el Sistema Nacional de Bachillerato. En el año 2015, se consiguió que la SEB aprobara 60 plazas de tiempo completo. El 10% de la matrícula estudiantil es destinada para estudiantes indígenas. Se han entregado 11.000 títulos universitarios. Somos la tercera universidad nacional con movilidad estudiantil y veranos de investigación en escuelas nacionales e internacionales. La Universidad Autónoma de Guerrero se encuentra en el 22º lugar del ranking mundial 2015. De las mejores universidades de México, tenemos una matrícula de 82.000 universitarios. Contamos con 30 programas educativos de licenciatura en el nivel 1 reconocido por los IES por su buena calidad. Tenemos 5 campus regionales en el estado de Guerrero, Tecpan, Zumpango, Cruz Grande, Guamuxitlán y Acapulco. En el 2015, inauguramos la remodelación y construcción de nuevos edificios. Somos la única universidad en el país certificada como institución educativa con inclusión social. Otorgamos becas a jóvenes talento y deportistas de alto rendimiento. Apoyamos con servicio de hospedaje a 1.490 estudiantes de las diferentes unidades académicas. Brindamos 2.500 alimentos diarios en los comedores universitarios instalados en Acapulco y Chilpancingo. Es justo agradecer a todos y cada uno de los miembros de nuestra alma mate por su compromiso y entrega a nuestras autoridades e instituciones hermanas. Gracias por caminar juntos hacia nuevos horizontes que evocan nuestro origen y nos indican el sendero que debemos seguir. Gracias por ser parte del sentimiento que nos une y nos mueve a ser cada día mejores, a ser entregados, proactivos, alegres, entusiastas, comprometidos y orgullosamente cuadro. ¡Que viva la universidad Toro Magallero! ¡Que viva la universidad Toro Magallero! ¡que viva tenemos! ¡Que viva Gallero! ¡muchas gracias!